La directiva confiando y un equipo del Atlas que también responde con su cantera Hoy cuatro presentes en el once que ya estaremos analizando con relación al partido pasado El clásico tapativo, aquí está el Necaxa Que busca regresar a la senda de la victoria y toca la pelota ya de inmediato con Maxi Salas Aquí está el argentino mandando este servicio La pelota que queda corta, sin embargo el cruzamiento defensivo es bueno y la va a tener el Atlas con Diego Barbosa Recuperación que tiene el Necaxa este sendejas Atención, miren el disparo y... ¡Gol! ¡Gol!